Seremos discretos Nadie debe vernos No deben saber Que nos entendemos Un amor así Tiene un alto precio Y es más doloroso Se sufre en silencio Tú duermes con él Y sueñas conmigo Yo duermo a su lado Soñando contigo Sabemos de sobra Que es amor prohibido Que amarnos así No está permitido Pero qué podemos hacer Si al mirarnos Nos hierve la sangre Y queremos amarnos Y nuestras miradas Se gritan Te amo Y por abrazarte Me tiemblan las manos Y ya no podría vivir Sin tus besos Estoy bien seguro Que no es pasajero Porque ya mi vida Sin ti no la quiero Y aunque nos condenen Seremos amantes Amantes eternos Amantes eternos Yo duermo a su lado Yo duermo a su lado Yo duermo a su lado Soñando contigo Sabemos de sobra Que es amor Que es amor prohibido Y ya no tikol a su lado Con otros besos Estoy bien seguro Que no es pasajero Porque ya mi vida Sin ti no la quiero Y aunque nos condenen Seremos amantes Amantes eternos